Música Encantada, encantada de estar aquí una vez más en un evento de Mariela Además que Mariela convoca a la familia y eso me fascina Encantada de recibir, darle la bienvenida a la Navidad A esta época hermosa aquí en este evento con Mariela Este ha sido un año muy lindo, ha sido un año en el que lancé disco Un año en el que hice muchas cosas, hicimos conciertos y el lanzamiento en el Sánchez Aguilar Estuve en el Factor X como juez Y ahora cerramos con El Mago de Oz en Navidad en el Sánchez Aguilar Del 11 al 20 de diciembre, así que estamos, ha sido un año muy lindo Música No me pido que te borre de mi mente No me digas que fue en malo aquel amor Y eso, son tus recuerdos los que me detienen viva Y es tu imagen en mi mente que me inspira cada día De superar temores, de disfrutar más la vida, estar más feliz, más contenta, mucho más agradecida con todo Y disfrutar y apapachar a mi hijo, a mi esposo y a toda mi familia Yo de regalo solo pido salud, para mí y para el resto No cosas materiales, las cosas materiales, un detalle que la gente te regala es hermoso Pero si tengo que pedirle, pedir algo más allá, solamente salud, porque con salud tú haces cualquier cosa La cena, la cena con toda la familia, se agregan muchos amigos que están sin familia, que están sin sus papás Que son de otros países Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Bueno pues a toda la gente que ve marielatv.com Yo si los veo, les mando muchos besos Nos vemos pronto y feliz navidad Oh 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 Gracias.